hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del rocket league y esta vez jugamos con godlynex con skitsuburn y con kevin y lo vamos a pasar genial es un juego de caos 4 contra 4 caos total espero que lo disfrutéis vale yo me quedo primero en medio bueno primera vez que juego con este coche hay que decirlo pero ya toqué la pelota de primero hey voy por el techo es literalmente un caos si si es oh no oh my god oh my god ha dicho my cat mi gato mi gato centro 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 mira mira kevin los centros son hacia mi jajaja no 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 es broma 4 contra 4 eh cuidado si si 4 contra 4 es que me dijeron que no me dijeron que no no hay una de 4 contra 4 no se podía no hay una de 2 contra 2 el de baloncesto si pero tu me dijiste a mi que no es que hizo que no se podía nooo que íbamos a mirarlo que yo solo sabia que había el 3 de 3 si yo tampoco me recordaba de esto de hecho nunca lo he jugado 4 contra 4 es un caos es como jugar baloncesto 3 contra 3 baloncesto solo con 2 golazo miralo jajaja que bueno miralo miralo ahi va yo ahi como superman mira wow casi la cago y se va para afuera como le gustó la leca jajaja jajaja toque primero la pelota alguien se joder si pero vendra otro si uff 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 mira se pone el bote ayyy me lo has quitado jajaja jajaja y porque pero porque jajaja estaba yo chocando con uno oye es un poco caos pero es divertido si sobre todo porque vamos ganando si y gracias a Kevin bueno y Alex que ha marcado también que bueno pero primero el primer gol nos anima, el primer gol siempre anima uyyyy noooo que golazo por favor miralo todo te lo han metido en propio o que? en propio mira mira ha sido tu? eh 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 nooo no lo tocaste nooo momento besa por ella, besa por ella bueno, tocará meter otro para estar más tranquilos si, si, bueno, si jugamos con lo que es he chocado, he chocado contra todos ustedes uuuuuh cuidado que vamos todos, eh ¿os recordáis cuando íbamos ganando? eh, viejo recuerdo de ese bueno, faltas que hizo y guadrinés por meter gol y ya estamos tranquilos me siento presionado uy, uy, uy volando, voy le he dado por dos veces, espera, no coja uy, fallé buen disparo mira, 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 volando que bueno de verdad, eres como la hostia pero en gigante no, mira, mira, este no es el FIFA, eh ah, este no es el FIFA ¿quién me ha golpeado a mi coche? que me lo raya ¿qué me raya? Llévatelo, 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 pero aquí se ha cruzado por el medio, yo, 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 yo he sido yo, he sido yo, he sido yo, he sido yo, iba muy rápido, perdón, perdón, iba muy rápido y lo pude frenar, centro, 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 ahí va el centro, mira, mira, centro, 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 métala, por favor, bien, No, esa no, que no entre, que no entre Vamos, buena, eso ha sido Métala, métala, métala Vamos, 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 bien, uff, que caos, somos muchos coches, uy, bien, yo siempre le doy la pelota, eh, con la A, no, la A no la texión activada ¿Centra esto? Eh, eh, ¿que no le doy la pelota? Uff, 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 céntrate, 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 ¡oh, qué buena! Centro, centro, se la come, se la come, ¡no! ¡No! Esto al otro lado, céntrala, céntrala, rudrinex ¡Allá va, allá va, no lo paséis! Uh, qué así, qué así lo meten ¡Noooo! ¡Sacarla! ¡Sacarla! ¡Noooo! No me la comió, no me la comió Me ha explicado Ha dicho que viene por aquí Yo salto por encima Bueno señores, 15 segundos Para el desempate, lo digo más Va a ser el tipo de esto que entra De acuerdo Uy señores Sí, venga ¡Vamos! ¡Chuta! Voy a por la pelota A ver, a ver, no, voy yo Vamos todos ¡Eh! ¡Que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo! ¡Rush! ¡No, mierda! Autogol ¡Fuera! ¡Venga! ¡Vamos para arriba! Perdón, perdón ¿Has hecho qué? Perdón ¡Céntrala, céntrala! ¡Uh! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Qué bien! Disculpa No tengo turbo para hacer ahí un vuelo épico ¡Ah! ¡O la metemos para atrás! ¡Uy! ¡Es lo que tú decidas! ¡No! ¡Bien! ¡Llévatela, llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela, 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 llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! laterales? si, pero yo me quedo en el medio, yo salir un poquito menos para llevarte el rebote y golfe, yo voy un poquito más despacio venga, buena estrategia, ya ha funcionado, yo no lo esperaba, ahora estáis vosotros? hey hice la bicicleta, somos azules, yo me veo, yo me veo verde, si no te importa me veo verde, y kevin también es verde vale, bueno señoras y señores, estamos en la champiñola DJ y vamos a ganar lo ideal es ganar, de hecho la anterior la ganamos gracias a ti hey, eso gol, se pasa por cantarlo antes de tiempo, yo siempre hago lo mismo ahora, ostia, gol, perdón, perdón, uy, casi lo toco no veo, venga, la despeje estamos en el roquete DJ el que las entre le dio un caramelo, chupao oh, un aceite, una chupada, que también son ricos el aceite, una chupada venga, 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 llévatelo uff, no sé a quien ha empujado es Kisu, a mi, a mi, me has mandado, para dentro de la portería ala, ala, está bien de verdad, ¿tienes algo en contra de mi coche? no, sí que es verde ¿qué pasa, no te gusta? ¿no te gusta mi coche? es verde cuidado, gol, gol, gol he fallado, he fallado bueno, toca empatar es Kisu, en el anterior no metiste gol, pero en esta estás obligada estás obligada Kevin metió 2, te toca a ti meter 3 para que quedes por encima de él me quedo atrás a ver, tenis que centrar me quedo atrás chupao, pero chupao jajaja, no, lo he hecho me quedo atrás jajaja jajaja socorro venga, pa atrás mejor pa delante, ¿no? jajaja VAMOS bueno, pa delante, perdón jajaja 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 no, y por nada, pero estamos chupando muchas cosas, eh nos van a nos van a meter segundo señores no sé cómo lo veis bueno yo veo el primero nuestro venga defensa defensa cuidado bien estoy golpeando los rojos por lo menos para que no avancen tanto dos minutos señores no me gusta meter presión sobre todo es que hizo que tiene que meter el hat-trick vamos para adelante míralo uy venga bien son buenos a nos va a costar casi llego un minuto 30 no me gusta presionar porque no sé lo que presionó vale un minuto 27 uy le he tocado mal bueno lo ha jugado bien el primero lo ganamos y este lo perdimos pero vamos a hacer algo nosotros normalmente es que hizo y yo bueno y con él jugamos que a tres partidas el que gane dos así que si ésta la perdemos nos toca la revancha pero esta habría que ganar la secos esto va a salir por youtube sólo van a ver millones de personas a nivel mundial de todo el planeta este y el otro este planeta y el otro planeta esto lo van a ver millones y millones de personas mínimo más de 400 millones de personas me quedo anodadado y no viene de ano de dado voy a ver que me quedo anodadado si no si se entendía la primera oye hablando de cosas así cariñosas te gustaría formar parte de mi dúo el monóculo que si te gustaría formar parte de mi dúo el monóculo yo soy mono tú pídete el que quieras guad no casi la cago señores casi la cago mire la repetición mira mira casi la cago para arriba mira mira salió señores nos quedan dos goles podemos meter goles si me centran dos pelotas yo las meto y empatamos como quieran si me centran dos pelotas como quieran como quieran si quieren centrármela claro bueno esta la perdimos señores nos toca la revancha pero por lo menos por lo menos hemos tocado portería bueno vamos al partido de revancha porque este no hay nada que hacer bueno señores nos dieron tras tras esta gente yo diría no hacer revancha con estos yo diría no hacer revancha con estos no no le den listo no 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 ya estamos listos señores es que Isu faltas tu no te has estrenado no me tenéis aquí clicchada ahí va el primer gol uy pero de quien de ellos somos los rojos o los rosas es que bailo estresa con la pelota el mismo mira un centro un centro venga mira yo que estoy tirando en el turbo bien me voy me voy me voy me quitaron gol golazo 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 señores el primer partido lo ganamos el segundo partido lo perdimos si este tercer partido tiene pinta tiene pinta de que nos van a dar tras tras no se como lo veis me quedo tras vamos para adelante para adelante como lo de barcelona uy el olor de margarita es que margarita por ejemplo rima con elefante bien llévatela llévatela con elefante otra vez no el último hombre está en la línea se queda en la línea y el último hombre que no está en la línea no se queda en la línea matemática si tienen dudas o lo que sea me presionan f1 o me llaman por el móvil madre de dios la que faltaba la que faltaba mira llevas uno te faltan dos no te digo más no te digo más agudrinis le falta uno y a ti te falta uno para tener todos dos pero el que llegue a tres goles acabo de marcar ese burn brrrrr brrr 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 eso puede entrar no tengo turbo para volar señores por favor por favor venga órale manito venga vamos a meter gol bueno quizás no nos hemos explicado bien las estrategias del juego pero hay que meter gol la portería la portería es la otra la que tiene la cosita azul la que tiene cosita es que lo unico que dijiste es que hay que marcar gol cierto cierto fallo mio voy a intentar centrar bien que bueno venga una sección ala vaya el agazo me pase ala aquí me ha empujado uy no 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 bien llévatelo llévatelo pero no me empuje que susto madre de dios que bueno de quien ha sido una pregunta una pregunta ustedes no se tratan que se la pasan peleando el coche contra coche a ver yo creo que vamos a ser un equipo contra el equipo a las dos para atrás venga perdona eh perdona aquí está me han reventado uno de ellos está quieto no pasa nada porque han marcado si ellos han marcado bueno estamos empatados tampoco vamos ganando no os relajéis no sé hay como los jugadores del equipo aquel que no quiero nombrar que se relajan se relajan porque te ríes no sé si te ríes porque sabes de que equipo estoy hablando que se relajan cuando van ganando ah si es verdad acepto hablo de equipo de fútbol de primera división si si el engominado uuuu el engominado uuuu uuuu que paso con el teneriza que no subió a primera que pena como me hubiera gustado como me hubiera gustado uuuu casi es autogol nooo nooo por favor meterla meterla por favor en nuestra en el otro lado por favor meterla por favor un centro un centro vamos vamos ojo 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 otro ojo 2 2 2 un gol de esquizo de burn falta el desempate pero no es esquizo de burn es esquizo de burn 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 y además para la sensualidad esquizo de burn cuando tomas una cerveza dice burn tomas la cerveza de burn la ato no 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 chicos no 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 dejemos que entre por favor sáquenla 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 llévatela llévatela por dios no socorro no me has dejado pasar en serio o que si mira me estaba chocando mira sigue otra vez socorro creo que la he tocado yo creo que la he tocado yo me quedo atrás bueno chicos falta un gol venga casi entra si no fuera porque la portería no estaba ahí jajajaja buen centro esa bota venga 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 23 segundos 23 segundos no quiero meter presión ninguna porque no lo quieren meter que pasa que no lo quieren meter venga para dentro tira para adelante uy me golpea mira 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 uy golazo se acabo nos dieron tras tras por vuestra culpa por vuestra culpa por vuestra culpa bien tira kevin nooo despejala que buena que buena yo me quité ala ala he sido yo no ahora me dio ella por ven que buena volar un poquito entro entro eso sí nooo la saque que bueno que ha sido un golazo mira mira espera espera porque yo creo que yo colaboré y no me dijeron nada mira ahí llego yo por el aire a toda velocidad me la robaste bueno señores que yo me he divertido muchísimo hemos ganado al final de tres partidos hemos ganando dos y bueno yo lo dejo hasta aquí espero que os hayáis disfrutado que le deis like que comentéis que hagáis lo que os dé la gana y adiós jajajajajajaja Gracias.